Hola que tal familia C, espero que se encuentre muy bien, comentarles que estamos de compras con todos los recursos que ustedes pudieron compartir durante el mes de febrero, se acuerdan, en los en vivos que estábamos estudiando y también en el CTE y demás, pues todos los super chat, todos los super sticker que ustedes compartieron, la mitad de todo lo que se logró, pues se hizo para donar, se hizo para donar, comentarles ya para quienes estuvieran en el canal y cuando hicimos las cuentas, de todos los super chat y super sticker que se reunieron fueron 600 pesos, de los cuales la mitad son 300 pesos, mucho ojo, se reunió 300 pesos, sin embargo tuvimos un donador, pues secreto, no quiso que reveláramos quien es y nos donó 500 pesos, de eso se fue todo, ahí si no se aplicó la mitad, todo se fue directamente a esta bolsa que se reunió y juntamos 800 pesos, de acuerdo, recuerden que el compromiso era, y todavía sigue siendo el comprar materiales para ayudar a niñas y niños de una escuela de por acá de Ciudad de Constitución, Baja California Sur, comentarles, haciendo las compras, estamos, bueno, buscando precio obviamente, este paquete por ejemplo, trae 8 lápices más uno de regalo, salen 36 pesos, al final ya les voy a mostrar la cuenta, estamos llevando, son alrededor de 90 estudiantes de esta escuela, estamos llevando un lápiz para cada uno de ellos, de acuerdo, estamos llevando también 6 paquetes de borradores, estamos llevando plumas para los maestros que también son importantes, entonces estamos llevando 6 paquetes de sacapuntas, hay que compartirlos, 6 tijeras como estas, también uno por grupo, y bueno, estamos haciendo este proceso, ahorita les voy a decir cuál fue la cuenta, y recordemos, este es el inicio, ese es el inicio de muchos proyectos que nos gustaría seguir haciendo, para seguirnos apoyando entre todos, de acuerdo, ahorita les voy a decir de cuánto fue la cuenta. Listo familia, ya hicimos la compra, ya está aquí el ticket, vamos a mostrarlo, es domingo, son las 5 con 42 de la tarde, hora de la Ciudad de México, les voy a mostrar el ticket, aquí está, hicimos la compra, y fueron en total 839 pesos con 40 centavos, sale, ahí está la información, ahí está lo que compramos, y estos materiales los vamos a estar llevando a la escuela el día martes, el día martes, ¿qué será? ¿qué será martes? 30, 29, perdón, 29, 29 de marzo todavía, así que, pues ahí está la información familia SEA, muchas, muchas gracias, comentarles también, que ya hicimos también compra de dulces para ellos, para esa escuela, para esa escuela, la maestra Adriana Lascano y un servidor, estamos regalando 3 bolsas de dulces, es surtido, son 400 y tantos pesos, pero para ellos es muy valioso, para todos es muy valioso, yo creo que el compartir, el dar, el brindar, es algo que nos caracteriza como personas, en el sentido de que es importante estar brindando, estar apoyándonos entre todos, y eso para nosotros es lo más importante, así que familia SEA, es el reporte que les puedo dar, de las compras, acá está el ticket, de las compras que hicimos el día de hoy, con el apoyo de ustedes, recordemos, esperemos próximamente estar lanzando, pues más, más información, más promociones como estas, más actividades, dije promociones, quise decir actividades como estas, en las cuales, pues, vamos a estar compartiendo, y esperemos que sea una de muchas, igual, si de pronto, de alguna manera, te gustaría apoyar, a algunas iniciativas como estas, y de pronto, pues no hay la manera, no pasa nada, a lo mejor ahí en tu escuela, se puede rescatar mucho material, y se puede donar a otros estudiantes, a lo mejor tú ya lo haces, ¿no? A lo mejor tú ya lo haces, y eso es muy importante, también, quizás, puedas hacer una actividad que nosotros hacemos hace años, que es la donación de uniformes, y bueno, eso también, los uniformes usados, a niños que lo necesitan, y eso también es muy bueno, ¿sale? La idea es apoyarnos entre todos, familia SEA, y bueno, seguramente tú ya lo haces en tu escuela, no necesariamente tiene que ser a través del Centro de Aprendizaje Activo, puede ser a través de tu propia escuela, tu propia comunidad, apoyar, apoyar, los niños son los más importantes de nuestro país, y son nuestro futuro, así que hay que seguir apoyándolos. Familia SEA, un abrazote, que estés muy bien, gracias, saludos.